Ya todo está dispuesto desde el Club Infantas para revivir la bailatón como en sus mejores épocas y para esto, este 1 de julio se realizarán 5 horas de lo que se ha denominado la preparación de la bailatón para que parejas en Barranca Bermeja se pongan a prueba bailando durante 5 horas seguidas. Este 1 de julio tenemos una invitación, vamos a tener en el kiosco Zamoré y necesitamos que los bailarines vayan del 1 de julio en el kiosco Zamoré a partir de las 7 de la noche hasta las 12 vamos a hacer un ejercicio de bailatón 5 horas vamos a estar tratando de que las personas también hagan su proceso de inscripción para programarlos en la valoración médica, esto es importantísimo hoy en día no podemos ser lazos en eso y necesitamos, no podemos inscribir la gente el último día a las 3 últimas horas. En este mismo espacio se podrán realizar inscripciones para lo que será la competencia el próximo 15 de julio la cual tendrá una duración de 24 horas. Cualquier edad puede participar de esta bailatón, parejas, sí, cualquier, vamos a tener, estamos abiertos a la diversidad las parejas, eso sí es en pareja, pero obviamente abiertos a la diversidad como lo demanda la ley y también tenemos que las personas deben cumplir con la valoración médica en el estado físico normal. Es así como desde la gerencia del Club Infantas se recuerda a la ciudadanía barranqueña que ya están abiertas las inscripciones para participar de la bailatón la cual tendrá una prueba previa este 1 de julio como preámbulo a lo que será el gran reto bailatón que por 24 horas pondrá a bailar diferentes ritmos a las parejas que asuman la competencia. El plan del fin de semana será ir a bailar este sábado durante 5 horas ininterrumpidas al Club Infantas.